Bienvenido, Nicodemo. No te alarmes, él te espera. Pedí al dueño de casa que colocara más lámparas, pero dijo que atraería en atención. Así es, pienso lo mismo. Al ojo humano le atrae la luz. Es inevitable, solo sucede. Hay muchas cosas que nos atraen sin que lo pensemos, sin tener la habilidad de explicarlo. Gracias por aceptar la reunión. Gracias por intentar ayudar a María. No fui de ayuda. Debías estar ahí. Yo para fracasar miserablemente en un exorcismo en el Barrio Rojo. Si no hubieras estado allí ese día, ¿estarías en este techo ahora? Yo no sé por dónde empezar. Tengo tantas preguntas que... ¿Nos sentamos primero? Oh, sí. Claro. El gueto del este. Muchos predicadores errantes pudieron juntar multitudes. Retórica y su voz encendida. Escuché a muchos con los años también. Bien, entiendes lo que digo. Pero nunca vi a ninguno decirle a un paralítico que se levante y camine. Y mucho menos que sucediera. ¿Y cuál es tu conclusión? Yo creo que tú no actúas solo. Nadie puede hacer lo que tú haces sin que Dios esté con él. Solo sería alguien que venga de Dios. ¿Qué piensan de esto en la sinagoga? No. 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 Es por eso que estamos aquí, a estas horas. ¿Qué más? ¿Qué es lo que viniste a mostrarnos? Un reino. Eso es lo que preocupa a nuestros gobernadores. No, no de ese tipo. ¿Cómo dices? El tipo de reino que no puede verse sin haber renacido. ¿Renacer? Sí. ¿Tú dices una nueva criatura? ¿Convertirse al judaísmo? No. No es de eso de lo que estoy hablando. ¿Entonces qué es renacer? Si quieres que volvamos al vientre materno, será un problema para mí. Mi madre descansa en paz. Está muerta. De verdad, te lo digo. A menos que uno nazca del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El que nace de la carne es carne. Y el que nace del espíritu es espíritu. Esa parte de ti, eso, debe renacer a una nueva vida. ¿Cómo es esto posible? Eres maestro de Israel y no comprendes estas cosas. Lo intento, Rabino. Lo sé. Lo sé. ¿Escuchas eso? ¿Qué? Dime. ¿Qué oyes? El viento. ¿Cómo sabes qué es el viento? Porque puedo sentirlo y también puedo escucharlo. ¿Sabes de dónde viene? No. ¿Sabes a dónde va? No. A eso me refiero cuando digo renacer, desde el espíritu. El espíritu puede funcionar de formas misteriosas para ti. Pero aunque no puedas ver el espíritu, tú puedes reconocer sus efectos. Mi mente no para de pensar en cómo esas palabras causarían un revuelo entre los maestros de la ley. ¿Sí? Y yo no esperaba otra cosa. Hablo de lo que yo sé y lo que he visto. Y no fue recibido por líderes religiosos. Es difícil de recibir. Si solo te dijese cosas que son terrenales y no las crees, ¿creerías en cosas celestiales? Yo creo en tus palabras. Pero lo que temo es que no puedas decir muchas de ellas antes de que te silencien. Vine a hacer más cosas que decir palabras, Nicodemo. ¿Más milagros? Sí. Y mucho más que eso. ¿Recuerdas cuando los hijos de Israel se quejaron frente a Dios y ante Moisés en las tierras de Parán? Sí. Decían que querían volver a Egipto y maldijeron el maná que Dios les dio. ¿Y luego? Los mordieron serpientes y morían. ¿Pero? Pero Dios halló un modo de sanarlos. Moisés alzó una serpiente de bronce en el desierto. La gente al solo mirarla se curaba. Así también se alzará el Hijo del Hombre. Y cualquiera que crea en Él tendrá vida eterna. Nuestra gente no muere por mordidas de serpientes. Muere por impuestos y opresión. Siento decepcionarte. Pero no estoy aquí para liberarlos de Roma. ¿Entonces de quién? Del pecado, de la muerte espiritual. Dios ama al mundo de esta forma. Y por eso da a su único Hijo. Para el que crea en Él no muera nunca y tenga vida eterna. ¿Esto no tiene nada que ver con Roma? ¿Es sobre el cierto? Dios no envió a su Hijo al mundo a condenarlo, Nicodemo. Lo envió para salvarlo a través de Él. Es tan simple como la serpiente de Moisés en el hasta. El que crea en Él no será condenado. Pero el que no crea... Ya se condenó. ¿Alguna vez escuchaste algo así? Cuando conocí a Lilith, María, ese día... Le dije a mi esposa y mis estudiantes... Que ninguna ayuda humana serviría. Que solo Dios podía ayudarla. Y luego la vi sana. Y... Y aquí estás. La curaste. Toda mi vida me pregunté... Me pregunté si llegaría a ver este día. Sígueme. Y verás más. Seguirte. Únete a mis estudiantes. En dos días nos iremos. Ven y observa el reino que traigo a este mundo. No puedes dejar tu puesto. Tienes familia. Y eres un hombre mayor. Lo entiendo. Pero la invitación sigue en pie. ¿Invitación a qué exactamente? ¿A una vida nómade? ¿A renunciar a quien soy? Es cierto. Hay mucho que perderías. Pero lo que ganarías... sería aún más grande y más duradero. ¿Este es otro de tus misterios de renacer? Bueno... Tal vez. Los misterios no son fáciles para un erudito. Piénsalo. Tómate tu tiempo. En la mañana del quinto día nos reuniremos. Junto al Aljibe, en el Distrito del Sur, al atardecer. Es... Es cierto. ¿El reino de Dios está realmente llegando? ¿Qué dice tu corazón? Mi corazón está lleno de miedo y... Asombro. Y no me dice nada, excepto que ahora estoy parado sobre tierra santa. Perdón. Santo techo, en realidad. Espero que vengas con nosotros, Nicodemo. No tienes que hacer eso. ¿Qué estás haciendo? Beso al hijo. Para que no se enoje y perezcáis en el camino. Benditos son los que se refugian.